En esos días de preparativos llegaron nuevas visitas, cuya presencia se manifestaban en nuevas voces en el patio, pero ahora ya no sentía la necesidad de detener el trabajo y escuchar con la puerta entreabierta. Ahora formaba parte de la conjura. Ahora sentía como las puertas del Alcázar se iban abriendo también para él. Lo hicieron por primera vez una semana más tarde. Oyó una llave moviéndose en la cerradura del taller y el conde entró de improviso, abriendo la puerta con tal ímpetu que a Paul, que estaba concentrado en un grupo de músicos, al final de la escena se le escapó el pincel de la mano. —¡Paul! —lo llamó desde el umbral. —Límpiate bien las manchas de pintura y cámbiate. Fernando y tú me vais a acompañar al Alcázar. Mientras descendía de la escalera sobre la que había estado trabajando, vio que el conde miraba el pincel que yacía en el suelo, la cabeza aplastada en una mancha de color ocre. Pero no se dignó levantarlo. Un fogonazo de rencor le subió a Paul del estómago al recordar la legendaria anécdota que contaba como el emperador Carlos se había agachado una vez a recoger un pincel que se le había caído de las manos a Tiziano. —¡Déjalo todo como está! Si el pincel después nos sirve, tíralo. Tienes suficientes. El conde se volvió para salir. —¡Ponte buenas ropas! No vamos al mercado, vamos a la residencia de los reyes. Sentado al lado de Villa Medina, hizo todo el trayecto sin decir palabra, contemplando las calles que pasaban ante la ventanilla de la carroza. Nervioso, ante la perspectiva de estar aproximándose a la residencia de los reyes, y halagado por el hecho de que don Juan lo hubiera elegido a él como acompañante y no a los italianos o a Valderrama. La locuacidad del conde hacía imperceptible su tenso silencio, aunque intentaba disimularlo, estaba también muy excitado. —No albergo la menor duda de que el encargo será nuestro y con él el favor de la soberana, lo que supone tener uno de los aliados más poderosos en el Alcázar. La decepción de Paul fue enorme al encontrarse frente a ese sombrío edificio. Esperaba pompa y ostentación, como correspondería a un palacio real que era. Además, sede del gobierno, y se encontró ante una oscura construcción, que con algunas filigranas intentaba esconder su pasado de fortaleza. Con dos grandes patios, en los que todo tipo de comerciantes pregonaban sus mercancías, y corrillos variados comentaban los últimos rumores de la corte. En el Alcázar, se dirigieron a la derecha, al ala de la reina, donde se encontraban las habitaciones de las innumerables mujeres que la servían. Pasaron varios corredores en silencio. Don Juan delante, Paul y Fernando, solo unos pasos más atrás. Paul, buen discípulo del secretario y haciendo uso de todo lo que había aprendido en las lecciones clandestinas, imitaba sin dificultades la forma de moverse de los otros dos. El cuerpo erguido, la cabeza bien alta, el paso firme, como si estuvieran caminando por su propia casa. Al cruzar uno de los largos pasillos transversales, empezó a llegarles un fuerte olor a comida. El conde, olisqueando el aire, se detuvo en seco y se volvió hacia ellos con rostro resplandeciente. ¡Cocido! Levantando la nariz, empezó a perseguir la pista olfativa. Se movió en varias direcciones, hasta encontrar dónde era más intensa. ¡A la derecha! ¡Síganme, señores! A Paul, no se le escapaba la burlona solemnidad del tono de Villa Medina y Fernando. Parecía muy divertido, pero él no entendía nada. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Ambos le chistaron casi a la vez y empezaron a caminar con segilo. Cruzaron varias puertas que habían quedado abiertas y pronto dieron alcance a una curiosa comitiva. Dos criados, vestidos por completo de blanco, portaban una especie de mesilla portátil, cubierta con un finísimo mantel de encaje. Sobre el mantel, platos de porcelana y cubiertos de plata, hermosamente dispuestos alrededor de una cazuela blanca, que era la que dejaba escapar. Los efluvios que habían despertado el instinto de caza del conde, delante y detrás de la mesilla, avanzaban otros dos criados. Uno iba abriendo las puertas, el otro olvidaba cerrarlas. Cuando les dieron alcance, el conde les ordenó detenerse. ¿A quién lleváis este presente? Los criados, sin moverse ni volverse, a quien los interrogaba, permanecieron mudos. Fernando se separó de Paul, que, atónito, contemplaba la escena desde el marco de la última puerta que habían cruzado. El secretario se situó delante de la comitiva y les ordenó en todo imperativo. Contestad cuando el conde de Villa Mediana os pregunta. Uno de los porteadores empezó a temblar. Y esto hizo que los platos y cubiertos de la mesita tintinearan. Pero todos siguieron mudos. Fernando los observó con detenimiento. De pronto, se dirigió al que cerraba la comitiva. ¡Eh! A ti te conozco. Tú estás al servicio de don Luis de Aro. El otro levantó la vista con temblor. Como si lo hubieran cazado en una falta. Fernando sacó provecho de su ventaja. ¿Quién es la dama a la que sirve vuestro señor? El criado iba a abrir la boca. Pero don Juan se le adelantó. No es necesario que hables, muchachos. Si sois servidores de don Luis, sea ciencia cierta a qué habitaciones os dirigís. Seguid vuestro camino. Os daré escolta. ¡Vosotros! Dijo, dirigiéndose a Fernando y Paul. Podéis esperarme en el patio en una hora. ¡Vamos! La comitiva se puso en marcha. Algo indecisa. Pero el paso del conde los obligó a continuar. El último criado no olvidaba esta vez cerrar las puertas tras de sí. De modo que los perdieron de vista en el siguiente saloncito. Fernando se dirigió entonces a Paul. Don Juan pierde el seso por un buen cocido. Paul caminaba a su lado en silencio. Desconcentrado. No entiendes gran cosa, ¿verdad, muchacho? Fernando le pasó un brazo sobre los hombros. Aquí en palacio es de buen tono que los caballeros sirvan a las damas. Hay muchas doncellas y viudas viviendo en este lugar. Y para ellas es casi el único entretenimiento tener caballeros que las agasajen. Primero el caballero les tiene que pedir lugar. Que significa que se presenta como candidato. Y si la dama lo acepta, el caballero pasa a estar embebecido. ¿Embebecido? Que le han sorbido el entendimiento. Y ese estado le autoriza incluso a permanecer delante de la reina con el sombrero puesto. ¿Como un grande? Lo mismo. Y es muy importante halagar a la dama. Por ejemplo, siguiéndola a caballo en sus salidas y haciendo acompañar la carroza de velas y linternas. O con costosos presentes. ¿Como un cocido? Preguntó Paul incrédulo. Ya has visto al conde. Hay quien aprecia más un buen cocido que un brazalete de diamantes. Paul no estaba muy seguro de haber entendido el sentido de lo que le contaba Fernando. Pero otra preocupación le cruzó por la mente. ¿No va a enfadarse don Luis de Haro porque don Juan se coma su cocido? Probablemente. Aunque creo que el cocido no será lo que le dé mayor inquina. El rostro de Fernando adquirió, de súbito, una expresión aviesada. Paul seguía preocupado. ¿No teníamos una cita aquí en palacio? No te preocupes, nos esperarán. En el tedio de esta casa hasta la espera es ya una distracción. Pero nos está guardando la misma reina. Hacerla esperar puede poner en peligro toda la empresa. Bien puede ser que sí, pero a veces el conde actúa de ese modo. Planea y prepara todo con un cuidado extremo y de pronto por un capricho súbito es capaz de echarlo todo a perder. No es la primera ni será la última vez que algo así suceda. El ingeniero Fontana, que lo conoció hace años, te podría contar un caso parecido. Cuando por ir a una partida de dados dejó plantada a una muchacha de muy alto nombre y fama extremadamente virtuosa a la que había cortejado sin cejar durante semanas. Cuando la tuvo entregada esperándole en un burdel napolitano, nuestro conde se fue a jugar a los dados. Después de una noche de espera recibiendo la conmiseración de las putas napolitanas, la muchacha ingresó en un convento. El conde no recuerda ni si ganó ni si perdió el juego, pero la muchacha conservó la virtud. Fernando se reía complacido mientras contaba la historia. Después, en un tono súbitamente reflexivo, le dijo... No sé, a veces pienso que es como si en su afán por no dejarse constreñir por ninguna regla, se saltara incluso las que él mismo se impone. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.